Gracias por disfrutar de la fiesta cultural que tiene Quilicura Lo más importante es que ustedes estén presentes para que podamos llevar a cabo estas fiestas maravillosas culturales aquí en nuestro Centro Cultural Nada más que decir, invitamos a Claudita, su profesora porque aquí con el aplauso del público del Centro Cultural nos despedimos pero con más rica y el sabor de la choriba ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Un 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 abrazo! ¡Gracias! 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 Loca, 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 me volví de loca y dejé para que vente a venir. Y el día a día se enamora todas las cosas que sin decir nada. En el solo año y yo confirma el sentimiento. Y con la suerte del amor, con la suerte del juego. Y al final lo que hay que vivir, lo que hay que sonar en el que hay que irnos. ¡Vuelva la gracia! ¡Vuelva la gracia! ¡Eso! ¡Vuelva la gracia! ¡Eso! ¡Vuelva la gracia! ¡Vuelva la gracia! Y me podemos saber qué pasó contigo. ¡Vuelva la gracia! 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 Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!